Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Podría Bitcoin estarse recuperando esta semana? ¿Podría tener una fuerte corrida para las siguientes semanas, en los siguientes días, desde estos puntos en donde claramente Bitcoin está económico? Ha tenido en totalidad Bitcoin desde su punto más alto. Hoy en día se encuentra en un 57% de retroceso y llegó a tener hasta un 63% de retroceso. Y las personas se quedan pensando en los mercados bajistas anteriores y siguen esperando retrocesos que nos lleven hasta 10.000, 15.000, 20.000, cosa que considero yo que muchas personas se quedarían esperando esos puntos de entrada y se perderían las oportunidades que estamos teniendo ahora porque no es natural que siempre todos los mercados bajistas sean iguales a los anteriores, menos cuando el mercado ha crecido tanto en lo que es su capitalización. Hoy en día Bitcoin es más de un trillón de dólares en lo que sería inglés en español podríamos decir un billón 272.000 millones de dólares y un mercado de esta magnitud conforme pasa el tiempo va estabilizándose en donde sus retrocesos ya no son tan fuertes así como la misma corrida que lo que fue el mercado alcista ya no fue tan fuerte como las anteriores. Por eso es probable que ya hayamos tocado fondo es probable que Bitcoin se esté recuperando y esté preparándose para una fuerte corrida yo creo que sí y vamos a ver diferentes indicadores y diferentes argumentos para eso. Uno, Bitcoin ya ha tocado lo que es la línea promedio de 200 periodos si utilizamos la exponencial si estamos utilizando la línea promedio simple todavía quedaría campo de llegar probablemente a tocarla nuevamente cerca de los 23.000 pero habría que seleccionar cuál línea promedio la que más validaciones nos ha dado y esta también nos ha dado las mismas validaciones pero no hay que quedarse únicamente con un indicador si empezamos a ver el MACD ya ha comenzado a devolverse en las etapas más bajas si estamos viendo las velas diarias ya ha comenzado a tornar positivo usualmente en un cambio de tendencia empezamos a ver MACD y también en lo que es el RSI podemos ver cuándo son los puntos más subvaluados para diferentes activos cuando nos encontramos cerca de estas zonas la cual Bitcoin llegó a romper temporalmente como usualmente lo hace cuando está subvaluado cuando ya se encuentran puntos muy económicos y hasta en las velas semanales podemos ver que se acercó a esta etapa pero aún así aunque no se acercara fue la misma etapa que llegó a tocar cuando fue la pandemia que fueron los puntos más económicos para Bitcoin desde los últimos años ya no volveremos a ver a Bitcoin cerca de 5 mil dólares como lo hizo en ese momento y ahí de hecho tuvimos un movimiento muy similar al actual una caída fuerte tocó la línea exponencial de 200 periodos y una lenta recuperación después de esto Bitcoin lo que ha hecho es tocar nuevamente la línea promedio de 200 periodos exponencial y se está recuperando ahora principalmente consolidando y en esta consolidación lo único que ha hecho es el mercado analizar nuevamente cómo se encuentra Bitcoin después de lo que pasó con Terra, Luna, USD donde sí asustó a los nuevos inversionistas asusta principalmente a las personas que han entrado tarde al mercado porque vender en estos puntos claramente no es una buena idea pero así es como se limpia el mercado en capitulación en personas que tal vez no están listas para un mercado bajista y prefieren tomar ganancias en malos puntos que soportar lo que podría ser un proceso de acumulación otra vez por ahora lo que estamos esperando es que entre otra vez dinero al mercado y eso lo podemos ver en Bitfinex en Bitfinex últimamente tenemos una enorme cantidad de contratos a futuro en largo para lo que es el precio de Bitcoin o sea inversionistas están básicamente apostando a que en los siguientes días siguientes semanas y definitivamente meses Bitcoin va a tener un movimiento a la alza fuerte y si vemos la historia en los largos de Bitcoin cada vez que nos encontramos en la misma situación antes de que Bitcoin empiece a tener esa corrida empiezan a aumentar los largos los contratos en largo para Bitcoin así como también puede utilizarse esta información para saber cuándo el precio ya está sobrevaluándose y empieza a bajar los contratos o se empiezan a tomar en corto Bitcoin también puede ser que se esté acercando a esos puntos y ahora estamos en todo lo contrario las posiciones en largo tuvieron un pico hasta un 60% que es lo que podemos ver acá el mercado de cierta manera está apostando al futuro de Bitcoin prometedor para las siguientes semanas esto tómenlo cada quien como probabilidades para lo que es un buen punto de compra para lo que es una buena inversión a largo plazo o mediano plazo inclusive de hecho todavía estamos en pie para swing trades para lo que podría ser un relief rally una corrida temporal que después podríamos analizar cuando la acción del precio se encuentra en estas zonas cuando se acerque a la línea promedio de 100 periodos que vienen bajada cuando se acerque cerca de los 37 mil 38 mil dependiendo cuánto tiempo nos tomen llegar acá ahí podríamos tener indicios de si sería un breakout a la alza o simplemente mayor lateralización en toda esta etapa pero definitivamente el mercado actualmente está apostando a la alza de Bitcoin y lo podemos ver acá con tantas posiciones en largo claro que no sería buena idea venir ahora a buscar posiciones en largo aquí en contratos a futuro puesto que ya mucho está en este caso sobre extendido ya no sería esa la buena idea pero claro que Bitcoin en estos puntos sí son descuentos que valen la pena ser aprovechados como les estaba mencionando en los últimos videos estos puntos los he estado comprando tanto en Bitcoin en Ethereum tanto para seguir acumulando en el portafolio a largo plazo también como para realizar swing trading en estas etapas entre otras noticias ya empezamos a ver también como la retórica de lo que vienen siendo los miedos para una recesión y todo lo malo que está pasando con la economía poco a poco empiezan a cambiar ahora mencionan que la recesión potencial será ligera dice el director ejecutivo de la autoridad de inversiones de Qatar en donde dice que por la situación actual económica no necesariamente tendría que ser una recesión similar a la del 2009 o burbuja económica del 2000 la economía es distinta a la de entonces y no estamos en una burbuja de ese índole cuando se manipula el mercado y uno está únicamente siguiendo noticias y no está viendo gráficas y no está analizando cómo se encuentran las acciones de compañías que muchas ya están muy subvaluadas en donde en el SP500 y en Nasdaq Nasdaq ya tenemos un 30% de retroceso tocamos piso el viernes pero inmediatamente entraron compras ayudando a que el precio no rompiese ese 30% y para el SP500 también tuvimos la misma situación en donde ya llegamos al 20% que es lo que se considera el punto del mercado bajista confirmado pero no significa que tiene que continuar necesariamente hasta un 30% o 40% para que el mercado bajista se extienda y sea el inicio del mercado bajista a veces puede ser el final podemos verlo también en diferentes análisis en donde como en el 2018 fue un mercado bajista igual al que nos encontramos ahora tuvimos el 20% en el SP500 y después de eso una recuperación parece que ahora estamos realizando un movimiento muy similar pero para eso hay que analizar cómo están todos los factores inflación posible recesión aunque ya tuvimos un trimestre de producto interno bruto negativo podría girar en el siguiente reporte la cadena de suministro pandemia China estaría abriendo puertas en junio según mencionan realmente harían eso y la inflación y las tasas de interés se van a mantener a 50 puntos mensuales si se mantiene eso entonces podríamos estar en una situación muy similar de recuperación siempre y cuando no cambien esas fundamentales pero lo importante es estar buscando acciones que ya han retrocedido bastante y como ya vimos las que no habían retrocedido que vienen siendo las grandes como por ejemplo Walmart que ya retrocedió que ya cayó de hecho Coca-Cola que también faltaban hacerlo y ya lo hizo Procter & Gamble Target todas estas que faltaban retroceder y estaban sosteniendo un optimismo en el mercado en ciertos sectores ahora están cayendo pero las que ya habían caído antes todas las de ARK Investment por ejemplo y viendo su ETF que ya está en puntos similares a los de la pandemia justo en la caída durante la pandemia ya con un retroceso de un 70% y muchas acciones de compañías que se encuentran dentro de este ETF como Zoom ya ha tenido un retroceso de un 85% entonces aunque el mercado bajista acaba de iniciar para compañías como Walmart Target Procter & Gamble Coca-Cola se está acabando para muchas otras que ya lo han venido viviendo desde antes que se considerara este el mercado bajista oficialmente y estas son las opciones que se recuperan usualmente primero si vemos los mercados alcistas anteriores son las que ya habían caído primero las de mayor riesgo digamos las que tienen un ratio de ganancias profits to earnings más alto entonces estas ya han venido retrocediendo y son las que se recuperan primero en estos casos puesto que ya han llegado hasta un 80 85% de retroceso eso sí cada quien tendría que analizar bien cuáles son las compañías fundamentales en las que creen y seguir aumentando las posiciones en el portafolio yo he estado haciendo eso ahora principalmente que estamos en un 20% de retroceso cuando llegamos al 15% en el SP500 buscar acciones que se encuentran en los pisos soportes importantes y seguir acumulándolas son las que permiten ir creciendo el portafolio con buenos descuentos seguir comprando para que cuando llegue la recuperación que eventualmente llega y parece según diferentes análisis que podría ser similar a una leve recesión si se da o en algunos casos consideran que no se dé del todo tendríamos que ver hasta tener esos reportes sería una recuperación más rápida mucho lo vamos a saber esta semana también esta semana muchas acciones van a estar presentando ganancias informes de ganancias y aquí es donde vamos a ver por ejemplo Costco Macy's Nordstrom Best Buy cómo han estado sobreviviendo cómo se han estado manteniendo los últimos meses con todas estas malas noticias fundamentales y si realmente han mantenido esas ganancias el mercado podría cambiar de perspectiva fácilmente e interesantemente las tasas hipotecarias aunque se han venido aumentando las tasas de interés por parte de la Reserva Federal han seguido cayendo o sea esto es bueno puesto que mantiene un mercado fuerte en bienes raíces todavía eventualmente sí ha reducido las tasas de interés habían aumentado lo que dificulta a las personas seguir obteniendo préstamos puesto que ahora son más caros para invertir en bienes raíces pero han disminuido en las últimas semanas todavía presentando fuerza en este sector o sea los inversionistas aún siguen creyendo en bienes raíces como una muy buena opción y los bancos siguen manteniendo unas tasas bajas que son más accesibles esto podría suavizar lo que es el aterrizaje de una posible de este mercado bajista de esta posible recesión que es lo que ha venido mencionando Jerome Powell pero lo que nos importa son estos datos la economía en sí no lo que menciona Jerome Powell pero esto es positivo para realmente dar optimismo en ciertos sectores mientras la bolsa sí ha tenido retrocesos hasta en compañías tan grandes como vemos Coca-Cola Walmart y todas estas y principalmente Bitcoin que viene siendo lo que más me interesa principalmente puesto que es la mayor posición en mi portafolio es criptomonedas Bitcoin es lo que va a dirigir a lo que son altcoins después a su recuperación y una vez que Bitcoin empieza a tener una corrida ya sea un relief rally una corrida temporal igual altcoins estarían tomando fuerza durante ese tiempo después veremos qué sucede en estas zonas para ver si tenemos una continuación y si realmente lo que nos muestran los contratos en largo en Bitfinex lo que nos muestra el RSI lo que nos muestra el MACD lo que nos muestra el volumen y la posible capitulación que ya nos ha mostrado el precio habrá sido entonces este el fondo y de ahora en adelante Bitcoin se prepara para tener una gran corrida eso lo vamos a ver pero definitivamente estos son buenos puntos por todo lo que estamos viendo digan ustedes qué opinan compartanlo abajo déjenlo en los comentarios déjenme un like si les gustó este video pueden aprender más sobre trading e inversiones suben trading conmigo en proplantrading.com sesiones en vivo les dejo el enlace abajo recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente si quieren comprar criptomonedas en estos excelentes puntos y obtener hasta 250 dólares pueden hacerlo con BlockFi en el enlace de abajo les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar y nos veremos en el siguiente video chao 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 chao